Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y nos encontramos nuevamente con ustedes aquí en Gamarra TV. Estamos de visita en la marca de Brunella Jeans, así que ven acércate para que puedas conocer un poquito más de la marca. Empezamos con los jeans, amiga, la cadera en color azul, con ese detalle en los tobillos de piedrería, súper lindo, con brillito también. Tenemos en color negro, en color rojo también, en rojo pasión. ¿Qué más te ofrece la marca Brunella Jeans? Tiene los pantalones moteados a la cintura con tres botones. También tenemos los pantalones con piedrería, con brillo y también con corte corazón. ¿Cuál es la frase de Brunella Jeans? Que resalta las curvas peligrosas de toda mujer. ¿Espectacular o espectacular? Buenísimo. La marca de Brunella Jeans especializa en todo lo que son jeans 100% algodón Fresh Sterling. Tenemos también con rasgado, calado, con botones a la cintura, a la cadera, ya que el verano a veces va, a veces viene. También la marca de Brunella Jeans te ofrece los shortsitos con botones. Mira, chequéalo. Mira eso, a la cintura y también vas a encontrar a la cadera. Espectacular. Con ese detallito en los costados de los botones, de la talla 26 hasta la 32. Así que tienes que visitar la marca de Brunella. ¿Te repito la frase o no te repito la frase? Me encanta. Sí, la marca de Brunella, que resalta las curvas peligrosas de toda mujer. Para ver un poquito más de la marca, ubícala en Facebook como la marca de Brunella Jeans. O visítanos en Centro Comercial de Cristales, Primer Sótano, Tienda 10 y 11. Y si te gustó el video, por supuesto, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube como Gamarra TV. Darnos like, dejarnos algún comentario de alguien que más te gustó. O también visitarlo, por supuesto. Y nada, o no te tengo ahí, pero tengo Gamarra TV.